¡Vámonos a las carreras que ya quiero ver correr! A esos hermosos caballos que ya están en el cuartel Quiero apostar en mi dinero, vamos a ver quién es quién Las carreras de morones de mi bonito río grande Siempre juntando mejores, unos caballos de sangre Las puertas ya están abiertas para el que quiera pasarle Hay un caballo maicero, no se les vaya a olvidar Se crió en el agostadero, comiendo puro nopal En mi rancho de morones, ahí nació este animal Sus dueños ya decidieron Sin miedo van a apostar ¡Ándele, primito, que es un ascollo! Como dice tu coño el gato Ese patas coloradas ¿Quién se lo iba a imaginar? ¿Qué podría darle pelear A ese famoso ejemplar Cuando cruzaron la meta Todos lo vieron ganar Ya por todos Zacatecas Su fama empezó a sonar Y en todos sus compromisos Nadie le pudo ganar Y con la cara muy alto A su tierra va a dejar A sus dueños no presumo Nadie los va a mencionar Porque saben que la vida No siempre se va a ganar Y la suerte del caballo Algún día se va a acabar Nada es eterno en el mundo Lo dice Antonio Aguilar ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias.